Muy buena noche amigos, ¿cómo han estado? Espero se encuentren muy bien donde estén. Mi nombre es Wilson Meneses y quiero compartirles cómo es el proceso para sacar el forro del francesino Oxford o Balmoral. Y empezamos. Acá en la línea metatarsiana a punto de plantilla lo pegamos. Unimos estos dos puntos con una línea. Le damos un centímetro. Tenemos forro de puntero. Ahora, forro de talón. Acá lo ponemos. Lo marcamos. Listo. Ahora, unimos. Línea recta. Línea recta. Acá le damos un centímetro de pieza sobre pieza. Acá le damos 5 milímetros cosido y volteado. Listo. Ahora, la talonera por último. Lamento. Puntos de altura. Punto de plantilla. Y ya está. Cinco milímetros. Y tenemos nuestros forros. Ahora procedemos a cortarlos. Y ya está. Lo armamos. Ahí está nuestro forro. Este es una clase de forros. Hay muchas más clases de forros. Este forro fue el que le hice para la camisa del zapato. Este no lo hice aquí con calzador. Para zapato más es forro. Este el otro forro es para zapato en suela. Se pone el calzador al contrario. Y queda muy bien. Bueno amigos, espero les haya gustado y... Chao, chao.